hola como están aquí le estoy preparando dos piernas de cerdo lo estoy preparando para el día de acción de gracias el día de thanksgiving así es que espero les gusta el vídeo que se suscriban y lo compartan entonces los ingredientes que voy a usar es ajo orégano molido salsa de soya limón pimienta y un sazón que es italiano que trae varios tipos de ingredientes así es que espero que les guste compartan el vídeo le den un me gusta y se suscriban al canal este lo lavé con limón y le hice una cuanta abertura para que asolva más el sazón entonces yo lo lo condimenté el día anterior lo dejé en el refrigerador tapado para que se asolviera más y lo puse en el horno al día siguiente entonces espero que les guste que compartan el vídeo y que se suscriban al canal y que le den un me gusta así es que muchas gracias 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 por ver el video. 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 Y le voy a exprimir un poco más de limón. Y como les dije, le eché ingredientes, pimienta, de un ingrediente italiano que tiene varias mezclas. Entonces también le eché salsa de soya. A usted echarle la salsa de soya no necesita ponerle sal porque ya la salsa de soya contiene la sal. Pero usted lo prueba, si ve que necesita, pues se la agrega. Así es que espero que le guste. El orégano molido también le agregué al gusto. Y como les dije, ya emocionante lo vaya probando si necesita sal porque la salsa de soya tiene mucha sal. ¡Suscríbete! 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 aquí usé pimienta y un ingrediente sazonador italiano y esta fue la salsa de soya que le agregué usted compra la de su preferencia así es que espero que le guste también le agregué orégano y 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 de aluminio para ponerlo en el horno para que primero se cocine bien salcochado luego le quito el papel y lo dejo que se dore entonces lo puse en el horno por 380 grados porque esta estufa es eléctrica entonces lo puse más alto Usted gradúen en su casa dependiendo del tipo de horno que tenga Las horas que se va a cocinar voy a estar mirando a ver qué tiempo se tarda Porque en realidad no estoy segura de qué tiempo se tome Pero así se lo seguiré mostrando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!